Marcelo, gracias. Colombia. Colombia a nosotros nos suena grande. Colombia. Colombia es la obra fundada por nuestro Libertador y eso tiene mil impactos en la historia, en la sangre, en el amor. La admiración nuestra por la historia grande de Colombia. Colombia, por Gaitán, que resume la historia trágica, dolorosa y grande del siglo XX. Por un pueblo que, bueno, que fue capaz de parir grandes hombres como García Márquez. Colombia ha luchado. Mira, Colombia se ha negado a morir. Yo admiro mucho y yo le digo a todos los colombianos, todos estos años que hemos tenido tan fuertes vínculos con Colombia, de todos los sectores. Yo me he reunido, bueno, con media Colombia en estos años para ayudar a la paz. Nos hemos reunido aquí, en La Habana. Y nos hemos carteado. Yo siempre le digo la admiración que yo siento por Colombia. Cien años de guerra. Un siglo de guerra. Y hay que ver cómo surge la esperanza florecida en las luchas de los movimientos sociales, de la juventud colombiana. Y cómo han eliminado a miles, a miles de dirigentes y surgen miles. Y los que surgen son más brillantes, más valientes. Colombia no le tiene miedo al terror. No le tiene miedo a la violencia. Es impresionante ver a Colombia. Yo la veo mucho por Telesur. Patricia Villegas es nacida y criada en Cali. Está aquí con nosotros. Patricia, presidenta gloriosa de nuestra Telesur. La televisora de la verdad. Que es más que una televisora. Oye, es un gran portal multimedios. Telesur. Colombia es impresionante, Patricia, de verdad. Por ejemplo, la masacre ocurrida en el año 85, 86, 87 contra la Unión Patriótica. Asesinaron a 5.000 líderes. Líderes, no fue cualquiera que asesinaron a los mejores líderes que tenía. El movimiento social, movimiento popular, el movimiento cultural, movimiento político de izquierda de Colombia. Una masacre. Y ya en los 90 habían surgido miles de líderes otra vez. ¿De dónde viene eso? De Colombia. Colombia tiene una magia. Tiene un secreto. Colombia tiene un secreto. 200 años de la traición y la apuñalada de Santander. Y Colombia tiene que ser algo, no sé, sobrenatural. Tiene su secreto, Colombia. Ahí en Colombia ha habido una campaña terrible contra la revolución bolivariana. La oligarquía se la cree. Y los que viven de pegados a los medios, a Caracol, al Tiempo, al Espectador, se la creen. Y hacen política en base a la mediática oligárquica formal, tradicional. Pero no se dan cuenta que hay un pueblo en la calle que sabe la verdad de lo que pasa en Venezuela. Y sabe que la oligarquía le tiene terror al ejemplo de la revolución bolivariana. Yo envío mi mensaje a la Colombia profunda, a la Colombia verdadera. Y mi mensaje es de paz. Si algún día la oligarquía empujara hacia un conflicto militar, habría que cumplir el juramento de Miguel Otero Silva y de García Márquez. Ustedes saben cuál es el juramento del Gabo y Miguel Otero Silva. En aquellos tiempos que sonaban los tambores de guerra oligárquica, entre la oligarquía bogotana y la oligarquía caraqueña, Miguel Otero Silva y el Gabo hicieron un juramento. Si algún día se prendía el plomo y la guerra entre Colombia y Venezuela, el Gabo se iría a la plaza de Bolívar en Bogotá. Y Miguel Otero Silva se iría a la plaza Bolívar de Caracas. Y el Gabo gritaría, viva Venezuela, viva Bolívar. Y Miguel Otero Silva gritaría aquí en Caracas, viva Colombia, viva Bolívar. Ese es el juramento. Y también en esa época recuerdo una canción que compuso Alí I, ¿no Ernesto? Que decía, el Orinoco y el Magdalena se abrazarán entre canciones de selva y tus hijos y mis hijos le cantarán a la paz. El Orinoco y el Magdalena estarán juntos. Y Bolívar, como gran padre protector, entre Colombia y Venezuela habrá paz. Habrá paz. Así lo lograremos. Así como nosotros ayudamos a Colombia a hacer la paz. Yo tengo los secretos y ya estoy preparando y los voy a publicar. Todos los secretos, Madeleine. Le voy a dar la primicia a Telesur. A Patricia y a Madeleine. De todo lo que hemos hecho. Y seguiremos haciendo por la paz de Colombia. Porque también buscaremos con todo nuestro amor que también se logren los acuerdos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. También. Porque Colombia merece la paz. La paz militar. La paz política. Para que Colombia pueda avanzar hacia la paz social, la paz económica que le falta a Colombia. Yo me alarmo mucho. Dado que el presidente Santos me aseguró a mí en 20 reuniones que él iba a evitar que se repitiera el caso de la Unión Patriótica. Yo me alarmo mucho el hecho de que en Colombia estén asesinando todos los días a dos dirigentes sociales vinculados a los movimientos de izquierda y a los movimientos sociales. Todos los días. Es desgarrador. Ya este año van 107 asesinados. Vi un reporte ayer de Naciones Unidas. El año pasado pasaron los 300. ¿Cuántos muertos más necesita la paz? ¿Cuántos muertos más, señor Santos? Presidente Santos, cumpla con su palabra que usted empeñó en nosotros. Usted empeñó ante la palabra, ante Chávez y ante mí, que no iba a permitir una nueva masacre tipo Unión Patriótica. Y no la está cumpliendo. Así que a Colombia yo lo que le digo es amor. Las campañas de mentira pasarán. La oligarquía bogotana, con su terror hacia Venezuela, no detendrá a nuestra revolución. Y aspiro que más temprano que tarde, con un nuevo gobierno, el próximo año, podamos restablecer las relaciones de diálogo, respeto y cooperación entre nuestros gobiernos a favor de nuestros pueblos. Esas relaciones se han visto apuñaladas por la traición de Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos traicionó la palabra empeñada de mantener relaciones de respeto, de altura, de cooperación, a pesar de las diferencias. Y se ha puesto al servicio de una política de agresión, intervencionismo contra Venezuela. Señor Juan Manuel Santos, yo le diría como cristiano, siempre estamos a tiempo de rectificación. Ojalá usted rectifique y se baje de la nube de prepotencia que tiene en Bogotá. Y ojalá, tocando tierra, al despedir su gobierno ya, despedir su tiempo, se va, se va Santos. Al despedirse, ojalá usted, de un paso adelante para restituir relaciones políticas de altura y de respeto. Con Colombia entera, Colombia sabe que cuenta con Venezuela. No importa lo que haga Santos, nosotros seguiremos contribuyendo con la paz. Y así como hicimos la paz con la FARC, y ayudamos a Colombia a firmar el acuerdo con la FARC, así haremos la paz con el ELN también. Ojalá, en función del desarrollo del pueblo colombiano. Desde aquí siempre decimos que viva Colombia, amamos a Colombia, y con Colombia lo que viene es paz, paz y más paz. Gracias Colombia, gracias embajador. Que Dios bendiga Colombia, que Dios bendiga este pueblo hermano. Gracias.